Muy buenas, pues ¿cuál es el reto que te traigo esta semana? Pues tan sencillo como respirar por la nariz. ¿Y por qué? Porque el oxígeno es nuestro principal nutriente. Lo notarás porque si dejas de respirar vas a aguantar poco. ¿Y cómo hacemos que podemos captar mejor ese nutriente? Pues respirando por la nariz. ¿Y qué pasa cuando respiramos por la nariz? Que como tenemos pelillos y el aire se humedece y al humedecerse mejora el intercambio de ese oxígeno en los pulmones, en los alveolos. También al respirar por la nariz se mezcla con óxido nítrico que también mejora esa absorción del oxígeno. Es decir, al final el oxígeno que es el principal nutriente, cuando utilizamos la nariz podemos captarlo mejor. ¿Vale? También somos más conscientes porque realmente si te das cuenta cuando respiras por la nariz sientes más, conectas más tu cuerpo. Y como no, por eso ese filtro que tenemos en la nariz hace que el aire llegue más limpio a los pulmones. Y al llegar más limpio a los pulmones hace que nuestro sistema inmunitario pues tenga que trabajar menos porque tiene menos partículas extrañas que tiene que analizar. Es como un ejemplo sería como el sistema de seguridad de un aeropuerto. Si ve cosas sospechosas pues tiene que estar ahí mirando para ver si le convence y la deja pasar o no. Y si lo que le entra es más limpio pues no va a hacer tanto trabajo. Por eso por la nariz al final mucho mejor. Y bueno, también trabajamos la mandíbula, a la larga reduce los ronquidos y otras muchas cosas. Pero bueno, quedamos con eso. Respira por la nariz, prueba esta semana. ¿Cuándo lo puedes hacer? Siempre que quieras. Y cuando estás en un momento de estrés o como yo justo antes de grabar este vídeo para concentrarme, es ideal. Respiras profundamente y verás como va todo mejor. ¿Vale? Pues os dejo este reto para esta semana. Siempre que te acuerdes, respira, inspira y expira por la nariz. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.